Con las noches de verano Su padre se perdió en alguna madrugada Pero su madre fue todo lo que ella esperaba Hoy cuida de una flor, jazmín de primavera Y hay una china que siempre la espera Quedan días por soñar de esas noches congeladas Y todo lo que pasó hoy ya no sea nada Y golpearon la puerta Ay por Dios que no sea Se escuchan gritos afuera Es el que viene por ella Y un día le prometió Te volaré la cabeza Te juro por mis hermanas Y por mi madre santa